El cuerpo, culto ancestral en tiempos del capitalismo. En nuestra anterior entrega mostramos algunas experiencias y apreciaciones sobre la modificación corporal y el caso de los implantes PIP. Cientos de mujeres venezolanas se han organizado para hacer frente a las complicaciones producidas por esta modificación. Entre las afectadas casi 500 venezolanas con implantes PIP introdujeron un recurso de amparo contra cinco empresas que comercializaron las prótesis en Venezuela para que asuman los gastos de las cirugías. He recibido apoyo de compañeras de verdad que están tan afectadas como yo y entre nosotras tratamos de darnos apoyo, de luchar, de darnos muchísimo ánimo, de pensar que sí vamos a recibir apoyo, de que el Estado nos va a ayudar y para poder salir rápido de esto. Las empresas venezolanas que vendieron los implantes y han sido citadas por el tribunal son Galaxia Médica, Locatel y Farmacias Locatel, Multiindustrias Médicas Meltimed, Locatel Servicios y Locatel Franquicia. Aún cuando la colocación se realiza en clínicas, representantes de la directiva gremial insistieron en que el gobierno nacional tiene los recursos necesarios para reemplazar los implantes cuando sea necesario. Me disculpan, pero esta declaración de la sociedad venezolana de seguridad plástica y estética me parece que es bien temeraria. Hay una larga lista de espera. Hay muchas, muchas, muchas chicas, al igual que yo, sin recursos, las cuales, bueno, les ha tocado ir allá y tienen que esperar meses. Y yo, lamentablemente, dicho por mi mismo médico, no puedo esperar meses a que este gel de silicón afecte mi tejido mamario o mis ganglios. Evidentemente yo creo que la postura del gobierno de atender las situaciones y de resolver un problema es posible que no hubiese problema porque además también esas personas son venezolanas ahora. Yo no respeto la postura que asumen que entonces ahora no quieren que se las quiten, sino quieren que se las reemplacen. O sea que además que tenemos que gastar el dinero de este pueblo en quitar uno, en atender una situación grave que además se ha convertido por el tema de la propaganda en un problema de salud pública, entonces ahora tenemos que reemplazar, tenemos que comprar implantes para reemplazarse. Me parece realmente absurdo. La reconstrucción no es fácil, ¿ok? Sabemos que esto puede traer muchas cicatrices. Ahora cuando uno piensa unos nuevos implantes, ¡guau! ¿en cuáles confío? ¿verdad? En aquel momento nos dijeron que podíamos confiar en esto y sin embargo mire lo que nos está pasando. Así que es una decisión muy, muy difícil. Modificación es manipulación, cambio hacia un bienestar o sentirse mejor. Nos preguntamos si la persona que se modifica sentirá entonces que hasta antes vivía en un cuerpo que no era el suyo. Así comienza muchas veces el proceso de alterar permanentemente el cuerpo, convirtiéndose en un proceso inacabable, que muchas veces comienza en la juventud para seguir durante toda la vida. Creo que soy muy afortunada en tener el esposo que tengo y mi misma hijita dice, mami no te preocupes, yo te amo, vas a estar bien. Yo pienso que las mujeres somos bellas naturalmente como somos y por algo Dios nos mandó así. Yo pienso que lo mejor es ser como somos y la naturaleza bien nos ha dotado a nosotras las mujeres y más si somos venezolanas. Creo que es lo mejor. Se trabajó por mucho tiempo de perfeccionar las imágenes, en este caso solamente las superficialidades y en este caso las mujeres no solamente son un cuerpo bonito, una cara muy linda, no, para nosotros hay muchas cosas en el centro de una mujer que puede quedar y que al menos a nosotros los hombres nos encanta. Yo quisiera hacer un llamado a todas las chicas de verdad que son víctimas de estas prótesis que activen su derecho, que a través de una página web que hemos creado que es www.victimas.pip.com, ellas allí pueden dar su testimonio y nosotros con todo el gusto la vamos a apoyar psicológicamente en este momento que es tan duro para todas. Es bien sencillo, al ingresar van a tener allí un link donde les va a aparecer, eres afectada, regístrate. Al clickear allí van a vaciar sus datos, se les pide el número de teléfono en el cual nosotros lo vamos a contactar mediante un mensaje de texto. Esto es para las chicas que por supuesto no manejen el Twitter o no tengan acceso a las redes como tal o al Facebook. Entonces de esta manera nosotros las vamos a contactar y allí ellas pueden fácilmente entonces vaciar y escribir su testimonio. Gracias.